Bueno, todo, bueno, mi amigo, se puede parar, ¿ya? Un poquito delicado. Ya ahí vamos, háblame. Ahí está, venimos. Bueno, a la gente a todos vamos a agradecer a Dios, a decir adiós, por tenernos aquí reunidos. ¿De qué? Por tenernos aquí reunidos otra cama. Porque todos estamos aquí unidos, en familia, otro año más, gracias a Dios. Toda la familia sigue completa y eso es lo que hay que agradecer. Porque no sabemos en qué momento nos vamos, la vida así nomás se va. Y vamos a agradecerle a Dios por la vida, por estar aquí otro año. Y espero que este año se cumpla la meta de todos nosotros. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! Que hable también, ¿quién más habla? ¡Ay, Isaías, oíse el brindis! ¡Yo! ¡Salud! ¡Ay, pequeño, diga, diga! ¿Por qué va a brindar? Estamos comiendo un suculento borrado, riquísimo. ¿Alguien más va a hablar, chicos? ¡Yo! ¡Que viva el nuevo año! ¡Que viva! ¡Luis, que hable Luis, que hable Luis! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hasta la gente que hable Luis! Yo quiero agradecerle a Dios, este año ha sido un año muy difícil para mí, para mi familia. Un año que ha estado lleno de expectativas, más de satisfacciones. Pero sin embargo, nunca se sirve de la fe y de la esperanza. Dice que todo se mueve por la fe en Dios. Y hay que arrogarle siempre. Y ahí dice, una vez me dieron que hay que saber pedir. Dice que a la gente solamente a veces pide poco. Y Dios te da lo que tú le pides nada más. Pidele bastante y te va al mundo. Este año nos vamos a pedir bastante prosperidad, felicidad, amor. Y bastante dinero. Este año nos da mucho dinero para poder estar también de acorde a las necesidades de todo nuestro estilo de vida. Feliz año para todos. Es agradecer a Dios por estar todos unidos nuevamente. Y como dijo Saida, lo importante de todo esto es estar aquí unidos nuevamente y que todos estemos contentos nuevamente. Somos pocos, pero los mejores. ¡Chao! ¡Golpe bajo! ¡Que viva el nuevo año! ¡Oh, crees, crees! Tuve una palabrita. ¡Yo, yo, 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 yo! Bueno, yo haciendo lo que Dios saía, lo felicito por estas palabras, ¿verdad? Está lleno de mucha gratitud hacia Dios, por a nosotros. Él ha aprendido a vivir con eso. Desde un buen niño, él vio que nos hemos unido así hasta ahora. Y él fue su primera vez ahora que ha hecho un brindis. Y el brindis fue el campeón. ¡Ah, como yo no le averigüe en Google! ¡Averigüe! ¡Rosendo! ¡El otro hombre de la casa! ¡Rosendo! ¡Rosendo! A ver, Rosendo. ¿Qué dices? ¿Qué digo, madre? Gracias por otra vez estar con nosotros. Bueno, primeramente... Toda la vida que no se pierde la costumbre. Yo me siento feliz aquí al estar justo con ustedes. Ya sé que mi familia no se encuentra aquí conmigo. Igual voy a ir para allá. Como todos los años, bravo. Muchas gracias y saludos. ¡Bravo! ¡Salud! Ahora es el otro hombre de la casa. ¡Yoti! ¡Yoti! ¡Muy, voy a hablar, no, no! También inventivo en Google. Acabo de darlo en el nombre de todos. ¡Han ido los primeros hombres!